Música Iniciamos Buena Salud, bienvenido, gracias a todos los televidentes que sintonizan Saracay Televisión y que día a día nos siguen en todas las redes sociales también arroba Buena Salud en Instagram, Saracay Televisión, canal 5 en Facebook y nos pueden también contactar al número de WhatsApp al 09 88 300 121 Vestimos gracias a Camisería Inglesa, que ellos están como grandes distribuidores autorizados en Santo Domingo ubicados en Avenida Río Lelia, Diagonal al Hospital del IES El número de teléfono es el 099 083 63 26 En redes sociales están como Camisería Inglesa SD en Instagram y Camisería Inglesa Santo Domingo en Facebook La Moda y Estilo lo tiene Camisería Inglesa y lo complementa el mejor calzado con Pailes Pailes están ubicados en Avenida 29 de Mayo y Tulcán y también en el Paseo Shopping Ustedes pueden encontrar calzados para damas, caballeros y niños y también para todos los gustos y sobre todo tienen grandes promociones hasta el fin de semana el segundo calzado te lo llevas con el 50% de descuento así que vayan a estas tiendas y vistan con Moda y Estilo Hoy en nuestro programa nos visita el doctor Benjamín Selly él es médico estético, viene de Avicena Centro Estético y el tema que vamos a tratar, más bien vamos a contestar una pregunta ¿Cuándo recurrir al Botox? Bienvenido doctor, gracias por estar con nosotros en nuestro programa Un completo gusto Gabriel estar a ti, aquí en tu compañía y con lo del canal gracias a todo el público televidente que se da cita en este momento para poder contestar diferentes interrogantes que estoy seguro que cada uno de ustedes las va a tener La industria estética siempre está a la luz del día y siempre digo que las mujeres y los hombres ya nos podemos identificar a siempre querernos vernos bien y sobre todo cuando ya vamos pasando esa línea que es la edad de los 30 que es donde las personas creo yo se empiezan a preocupar pero sin embargo el tema que vamos a abordar hoy habla un poco de esta toxina botulínica primero para saber qué es y empezar nosotros a saber qué es lo que realmente hace o qué maravillas puede hacer este tratamiento que ustedes realizan como médicos Es muy importante definitivamente lo que tú acabas de decir los cánones de belleza cambian constantemente es muy importante rescatar que la belleza ha ido evolucionando poco a poco tanto las exigencias de los hombres y de las mujeres han ido evolucionando la toxina botulínica aparece en el año 1922 son 30 años aproximadamente que está en el mercado del campo de la estética y que se ha utilizado para satisfacer las necesidades de la belleza primeramente Gabriel déjame indicarte que el nombre correcto del Botox el Botox es una marca la toxina botulínica es el nombre genérico el cual nosotros se atribuye a este producto el Botox, existen otros como Normix diferentes tipos de productos en el mercado que han sido aprobados y testeados para que sean su correcto uso en todos nosotros los diferentes usos que este tiene ya los vamos a ir abordando poco a poco pero te puedo decir como indicabas que los cánones de belleza han sido muy estrictos para esta situación en la cual vamos a satisfacer con la toxina botulínica y sin embargo algo que debemos acotar es que ya esta toxina botulínica realmente es lo que está como que aprobado y que realmente es lo que ustedes pueden usar para poder cambiar ciertas facciones del rostro va a hacer armonización facial en este caso y bueno, pero algunas otras cosas que también lo utilizan en la parte odontológica que también ya hemos tratado aquí pero, ¿cuándo es necesario usarlo? ¿en qué edad es la más recomendable comenzar a usar esta toxina botulínica o el Botox? claro, es muy importante tener el conocimiento de que la toxina botulínica lo que realiza es una reestructuración facial hay que saberle decir al paciente y a todo el candidato que se va a utilizar que va a haber una reestructuración esto no quiere decir que te va a alterar la morfología en cuanto a la continuidad pero sí va a ser el proceso no me gusta utilizar el término de parálisis porque no vamos a utilizar el parálisis en la medicina estética la cantidad que utilizamos en nuestro campo es muy pequeño al versus de otros que lo utilizan como por ejemplo en neonatología en otros temas muchos más que la dosis que nosotros utilizamos como es también el baby botox que es una dosis todavía más pequeña lo que utilizamos es para relajar la musculatura no es el objetivo el parálisis en la medicina estética es la relajación efectivamente hay muchos pacientes que tienen miedo por los antecedentes que ya existen en la historia acerca de esta alteración facial inmovilización facial lo que nosotros llamamos reestructuración una relajación a medida de la necesidad del paciente ¿qué edad es recomendada? a partir de los 25 años en dosis específicas para el paciente para la edad y para sus componentes al momento que ustedes empiezan a hacer la colocación de esta toxina botulínica ustedes van llevando como que la armonía de cómo es la persona porque anteriormente bueno, pues si nosotros nos vamos a unos 20 años atrás habían otras cosas que a muchas personas obviamente les dañó el rostro hasta artistas de cine y televisión dañó sus rostros porque estas eran cosas que no se como que no se reabsorbían ¿ya? entonces actualmente esta toxina se reabsorbe cada que cierto tiempo una vez que empiezas a colocarla la persona puede hacer como que un retoque o puede usarla a veces que sean necesarias de acuerdo a la guía médica perfecto en cuanto a lo que es la parte de la toxina botulínica quiero indicarte que debemos como usuarios entender cuál es el objetivo y qué es lo que va a hacer en nuestro organismo o qué vamos a sacar de provecho de esta intervención la toxina botulínica no es un efecto relleno es un efecto relajante la ruga es por la línea de expresión esta se traduce en las marcas que nosotros tenemos que se atribuyen además y se perpetúan con la protección solar lo que vamos a hacer de la toxina botulínica es relajar la musculatura uno de los ejemplos es el entrecejo el entrecejo no queremos volumen el entrecejo queremos relajación de la musculatura entonces es importante rescatar el efecto que los usuarios sepan muchos de mis usuarios me han comentado y me han dicho quisiera rellenarme con ácido al igual que con botox y no el botox o la toxina botulínica no es el efecto relleno el efecto relleno es el ácido hialurónico que en otro tema lo podremos abordar pero la toxina botulínica hace el efecto de relajación muscular esta relajación muscular básicamente es como que yo me empiezo a colocar en alguna zona donde tal vez tengo una pronunciación de una una arruga y empieza a actuar esta esta toxina como para que el músculo esté como más tenso como es más o menos la actuación de esta toxina perfecto como me decías los antecedentes han marcado definitivamente el presente los lo que ha pasado en la historia definitivamente nos marca es de tal manera que como te decía la toxina botulínica ha ido evolucionando ha ido perfeccionando ha ido mejorando las dosis que se aplican actualmente son dosis mínimas que son amigables con el medio ya de esta manera lo que vamos a utilizar no es una alteración morfológica como te decía lo que vamos a hacer es una simple relajación y por lo consiguiente vamos a hacer que disimule esta arruga vamos a hacer que ya no se marque proyecto evaluativo es de una forma que sea preventiva como también resolutiva eso quiere decir si tengo un paciente con arrugas voy a tener un porcentaje alto de este poder solucionar la arruga pero también como te decía en pacientes de 25 años en adelante hacer un proceso preventivo de la arruga que te digo aquellas personas que viven en la costa en la playa que están muy expuestos al sol estas perpetúan aún más y adelantan las arrugas entonces serían unos candidatos magníficos para sacar un gran provecho en la toxina motulínica y eso y eso es bastante bastante notorio porque es verdad muchas incluso hasta creo que hay muchas personas que sonríen mucho y tienen mucho son más expresivas y cuando hay estas expresiones pues empieza la pata de gallo o tal vez en la frente o levantan las cejas yo levanto las cejas por ejemplo entonces cuando uno sonríe mucho también empiezan a pronunciarse eso a temprana edad ¿hay alguna contraindicación que una persona no pueda tal vez realizarse estos procedimientos digamos en alguna edad como dijiste desde los 25 años ¿hay algo contraindicado que podamos nosotros contemplar? claro entre las contraindicaciones que tenemos definitivamente nos podemos basar en la parte de la técnica y utilización ¿ya? si vas a tener algún tipo de efecto adverso podríamos abarcar esta zona que ubicaremos la toxina botulínica en zonas que no son las correctas como tú lo acabas de decir a lo mejor la expresión de la sonrisa hace que utilicemos mucho más musculatura como la de los oídos te has dado cuenta que hay personas que al momento de sonreír mueven sus orejitas entonces utilizamos por tratar de corregir de minimizar esta sonrisa utilizar en musculatura que no es efecto secundario levantamiento inmovilización de la parte del labio superior por una incorrecta colocación el efecto dura entre 8 12 meses 4 meses dependiendo del producto que vayas a utilizar varía los costos también obviamente por el efecto de duración contesto tu respuesta anterior que también las colocaciones dependen del producto que te colocas si tú utilizas un producto de 4 meses un retoque a los 4 y consiguientemente 8 o 12 dependiendo de la duración de tu producto o sea esta toxina botulínica viene como cuando tú compras un medicamento un medicamento que puede tener el mismo componente pero de pronto tiene su efecto distinto actuar para lo mismo pero en diferentes fases entonces uno tiene que saber también bueno y este caso sería la guía que ustedes como médicos nos dieran para nosotros y bueno esta es la opción que yo escojo para realizar las zonas que podemos nosotros bueno en este caso ustedes como médicos abarcar que zonas son las más idóneas para colocar toxina botulínica y cuáles no hay que tocar o tal vez con eso se tocan con otro tipo de material definitivamente como te digo y dentro de lo que yo practico en mi vida profesional me gusta trabajar conjunto del paciente definitivamente yo soy la parte de la guía que va a dar al paciente el usuario pero me gusta trabajar con el paciente porque tengo que satisfacer la necesidad tuya como usuario eso quiere decir que conjuntamente si tú te sientes algún tipo de molestia inseguridad trabajaremos juntos en la zona claramente yo te diré cuando poder colocarlo cuando no y en que zona si en la parte del rostro manejamos tres tercios superior medio e inferior eso en la parte estética que también utilizamos específicamente en otras partes como la hiperhidrosis que también es muy importante que abarcamos palma de las manos axilas entonces las glándulas sudoripas también vamos a trabajar entonces es diversificado el producto para poderlo colocar es la necesidad en la que se basa del paciente y que conjuntamente vamos a poder trabajar en que zonas colocarlo pero diversificadamente trabajamos en tres zonas específicas del rostro tercio superior inferior y medio si me hablas de porcentajes en cual utilizamos más superior y medio perfecto otra otra pregunta que tengo Benjamín por ejemplo tú decías que las personas que podemos comenzar con el voto desde los 25 años ¿qué de las mujeres u hombres que ya tienen una edad de los 40 45 50 y quieren acudir a la toxina botulínica quieren verse mejor obviamente ya hay más pronunciamiento de expresiones ahí ¿cómo trabajan ustedes este tipo de rostros? excelente pregunta como te decía hace un momento nosotros tenemos el botox para un proceso resolutivo como también preventivo ya no lleguemos a la ruga para prevenirla ¿no? es obvio y es lógico que no vamos a poder parar el tiempo pero si vamos a poder rentalecer el tiempo ir retrasando pero vas paulatinamente viéndote armonioso hacer ergonómicamente satisfacer tu necesidad ¿sí? entonces lo que hacemos en aquellos pacientes que me llega con unas arrugas que sean un poquito más pronunciadas unas líneas de expresión permanentes porque la arruga es el producto del movimiento que al final se traduce en la línea de expresión para aquellas personas que me llegan utilizamos dos tipos ahí sí relleno y efecto relajante si primero vamos con el efecto relajante que es la toxina botulínica si en este caso vemos que dentro de los 10 días no hay una mejora no utilizamos el relleno de ácido hialurónico ¿ya? por ejemplo surco anasogeniano ¿sí? entonces son zonas que ya por sí hay un poco de desnivel en cuanto a lo que es la parte de flexibilidad en la piel y utilizamos ya los efectos rellenos vuelvo y repito toxina botulínica no es un efecto relleno es relajante perfecto entonces digamos podemos hacer las dos combinaciones o sea ustedes en este en este caso ustedes lo que lo que hacen es indicarle al paciente sabes que ya como que hemos no se lo vinieron haciendo de manera preventiva y tienen que continuar realizando hay que hacer dos diferentes tratamientos para que podera armonizar un poquito más este reloj y de ahí en adelante pueden continuar haciendo diferentes sesiones dependiendo como lo requiera dependiendo todo me baso como te decía Gabriel en la necesidad del paciente si un paciente me dice sabes que Benjamín me gusta mi arruga y me gusta el relajamiento pero no quiero rellenarla perfecto lo quedamos ahí candidatos no son idóneos todos para el relleno ok entonces es dependiendo de la necesidad del paciente la satisfacción del paciente es lo que a nosotros nos interesa ya nosotros somos unos guías para ellos definitivamente tratamos de ofertar y satisfacer las demandas pero definitivamente quien decide es usted como usuario y pues conjuntamente vamos a poder trabajar y satisfacer vuelvo una última pregunta ya no se usan estos biopolímeros que la gente antes se colocaba y que desfiguraba los rostros lamentablemente lastimosamente en el mercado todavía existe todavía existe ha existido y soy seguro que seguirá existiendo por eso es muy importante nosotros como usuarios saber que producto nos vamos a colocar yo sé perfectamente que muchas de las ocasiones como usuarios necesitamos un cambio por diferentes aspectos pero tenemos que recurrir a una parte segura porque la satisfacción nos dará lo mejor una semana un mes e incluso un año pero posterior vamos a tener que sufrir las consecuencias de los efectos adversos siempre recomiendo que debemos estar empapados muchísimo de información conversar con nuestros médicos porque somos amigos de nuestros pacientes y indicar los productos definitivamente porque es una manera de seguridad tanto tuya como usuario y mía como profesional eso es como parte de la carta de presentación de ustedes o sea ustedes van a decir sabes que yo voy a colocarme este tratamiento este mira este es tu tratamiento puedes leer incluso el inserto porque cada medicamento trae un inserto informativo de lo que te colocas o que o que componentes tiene y obviamente pues uno toma la decisión definitivamente la ética médica aquí aborda muchísimo el tema como profesionales hacemos un juramento de ética en pro del bienestar de nuestro usuario si satisfacer las demandas si pero siempre salvaguardar la estabilidad de nuestro paciente muy bien de verdad que es un tema muy interesante y que realmente muchos nos podemos identificar y que de pronto estamos ya queriendo acudir a estas alternativas porque es importante que uno se quiera ver bien y que siempre puedes si hay estas opciones y obviamente ser bien guiado por la parte médica que mejor y ya sabemos pues nosotros te podemos tanto hombres y mujeres acudir a la toxina botulínica en las diferentes fases y si lo hacemos de manera preventiva pues hacerlo que mejor para poder nosotros ir armonizando nuestro rostro relajar los músculos como acaba de decirnos el doctor Benjamín Sely Benjamín donde está ubicado Avicena para que las personas que deseen contactarte pues puedan acudir a tu consulta claro que si todos los compañeros Gabriel te espero estamos ubicados en la avenida Quito frente a talleres Honda los números telefónicos los puedes si ya está apareciendo en pantalla si todos bienvenidos lo que realizamos es un conversatorio previamente a la intervención con el proceso de ver el cambio actualmente y el del futuro con el objetivo de tener ya que te imagines cual es el efecto que vas a tener si de las mejores manos vamos a poder estar realizando un trabajo conjunto porque realizamos un trabajo conjunto si satisfago tus necesidades pero te digo las limitaciones que pueden existir muy bien así que ya saben pues el doctor Benjamín Sely una excelente alternativa con Avizana que están aquí en Santo Domingo y si ustedes desean contactarlos pues ahí está el número de teléfono para que ustedes puedan agendar cita previamente y puedan realizarse todos estos procedimientos bien guiados muchas gracias Benjamín por este nuestro programa gracias a ti Gabriel y a todo tu equipo agradezco muchísimo por la apertura muy bien y también quiero hacerles un par de recomendaciones que si van por la avenida Río Lelia vayan a Camiserie Inglesa que ellos están con distribuidores autorizados en Santo Domingo ubicados en Diagonal al Hospital del IES y lo encuentran también en redes sociales como Camiserie Inglesa SD en Instagram y Camiserie Inglesa Santo Domingo en Facebook y el calzado el mejor calzado lo tiene Peiles que tienen grandes descuentos sobre todo promociones el fin de semana que el segundo calzado lo llevas con el 50% de descuento donde están ubicados avenida 29 de Mayo y Tulcán y también encuentran en el paseo shopping así que para damas caballeros y niños vayan y acudan y pueden ustedes vestir y lucir con moda y estilo los dejo con la mejor compañía y sintonía sigan en la señal de Saracay Televisión ¡Gracias!